Las palabras fueron amispas y las calles son duras Cuando antes te voy a llegar En una tabla, cuando un rato enamora Con tu verba arañado, queriendo encontrar un árbol iris infinito Mis manos quedaron un sol de hueso Y tuvieron tres a mi apán, la catedral es tu cuerpo Un trasferado y mil momentas y un león Que sonríe a las paredes, que vuelva pinta del mismo color Puse distinguir entre besos y risas Puse distinguir lo complicado de lo simple Y ahora estás en mi lista, de promesas a olvidar Como a ver si le aplicas la chispa de tu edad El fuego que era que se destruyó La ceniza siempre a quiera Blanca esferma resbalando Por la espina dorsal Ya somos más viejos y sinceros ¿Y qué más da? Si miramos la laguna como llama Mi vida primero con tu Death No te des Durarte los tiempos y sinceros No te des Mar Born No te dis Eda No te dese Eda Y ahora estás en mi lista, de promesas a olvidar Por lo adesivo en los nativos de la iglesia Gracias por ver el video.